Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Mantente al Día, sección de entrevistas realizadas por Soy Antofagasta y Soy Calama. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de esta sección, y en esta oportunidad me acompaña el geólogo e investigador de la Universidad Católica del Norte, doctor Gabriel González, con quien profundizaremos el sismo ocurrido esta madrugada, obviamente en la región de Antofagasta, Gabriel específicamente en San Pedro de Atacama. Gabriel, en esta oportunidad me gustaría primeramente saludarte y agradecerte por acompañarnos en esta instancia. Hola, muy buenas tardes Antonella, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de responder algunas preguntas e inquietudes que tengas. A partir de esto mismo, Gabriel, me quería referir a lo ocurrido, obviamente te mencionaba esta madrugada en la región de Antofagasta, el epicentro tengo entendido que fue cerca de San Pedro de Atacama. Quería conocer un poquito las características de este temblor y saber si el origen fue volcánico o se debió a un choque de placas lo que ocurrió esta madrugada. Bien, vamos a partir por la ubicación del sismo. Este sismo está ubicado casi en la mitad del Salar de Atacama, a unos 60 kilómetros al surhueste de San Pedro de Atacama. Está más cerca de Toconao que de San Pedro de Atacama, de Peine más cerca por allí. Pero para ubicarnos geográficamente está en la mitad del Salar de Atacama. Respecto del origen de este sismo, este sismo no es de origen volcánico, es un sismo generado dentro del contexto de subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica. Y son unos sismos bien particulares, pero comunes, que ocurren en toda esta parte del norte de Chile y en todo el país. Son unos sismos que están localizados más o menos a la altura de Calama, en un sentido norte-sur, y que tienen la particularidad que siempre están a unos 100 kilómetros de profundidad, más o menos. Y nosotros hemos tenido mucha experiencia de este tipo de sismo a lo largo de la historia de Chile. Es más uno de los sismos más que se puede comparar en términos de proceso respecto de este. Este es el sismo de Chillán, del año 1939, que causó bastante daño en el sur de Chile y produjo un importante número de víctimas, lo que no fue el caso, por supuesto, ahora. También hemos tenido, en el año 2005, también tuvimos en Tarapacá un sismo 6.7, muy parecido a este, también ubicado a 100 kilómetros de profundidad. Otro sismo también parecido a este, el sismo de Punitaki, que ocurrió en el año 2001. Es decir, Chile tiene una experiencia ya larga de este tipo de sismo. Y ya está mirando la estadística en esta parte, en esta región, cerca de más o menos entre Calama y El Salvador, a la altura de lo que es la precordillera, donde está el salón de Atacama. Y allí, desde 1543 a la fecha, se han registrado del orden de 750 sismos importantes en esa parte. Y el de magnitud más importante fue un 7.9. Entonces, para darte un contexto, esto sea un sismo asociado al proceso de subducción. No son sismos volcánicos. Y esa es como la definición geofísica de este evento. A raíz de esto mismo, Gabriel, que comentabas, y también, obviamente, considerando la experiencia en temas de sismo, de terremotos, movimientos telúricos que ocurren en el país, y sobre todo en la región, tengo, si la memoria no me falla, obviamente, entendido que hace rato que no se registraba un sismo de estas características. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuándo fue el último que habremos registrado en la región? De este tipo, con esta magnitud, en la región de Antofagasta, no recuerdo en tiempos muy cercanos, pero el más parecido a este es el año 2005, en la región de Tarapacá, que fue una magnitud 6.7, y que produjo daños importantes en algunas iglesias de los poblados de Camiña, Matilla, Mamiña. Muchas de esas iglesias históricas fueron fuertemente dañadas por este evento sísmico. Ese evento sísmico ocurrió en 2005. Hemos tenido en esta región, por supuesto, como te decía, eventos de esta magnitud, lo que no me acuerdo exactamente cuándo fue el último que ocurrió en esta zona, no tengo recuerdo, pero sí hay un sismo cuya magnitud no está muy bien establecida, pero ocurrió en la década del 50, y que se presume que tuvo una magnitud sobre 7, cercana a 8. No hay un registro de ese sismo porque no teníamos instrumentación sísmica en el norte de Chile como para detectarlo. Pero sí fue importante y produjo mucho daño en Calama y otros asentamientos humanos del interior, de los alrededores del salario de Atacama. A raíz de esto mismo y de esta misma zona, hablando de la provincia de Loa, es una de las zonas sísmicas más activas del país. ¿Es normal que un temblor, por ejemplo, a tanta profundidad como el que ocurrió esta madrugada, si no me equivoco, tuvo 140 kilómetros de profundidad, se sienta tan fuerte en la comuna de Antofagasta? Mira, es normal en el sentido de que el sismo ocurrió a una hora de la madrugada, entiendo que fue a las 3.35, cuando todos estábamos en nuestras casas y durmiendo y con muy poco ruido ambiental. Entonces nos generó una percepción de que el terremoto era fuerte, porque pudimos percibirlo muy claramente debido a que estábamos durmiendo tranquilos, no teníamos interrupciones de ruidos, y hay que sumarle a eso también la situación de toque y de queda que estamos, y que entonces disminuye la circulación de vehículos. Por lo tanto, yo diría que en el sentido de que la hora que fue el sismo nos pareció que fue más fuerte de lo que realmente fue. Si este sismo hubiese ocurrido a mediodía, con mucho tráfico, todos moviéndonos por el centro, probablemente el número de personas que hubiesen sentido el sismo sería mucho menor. Este sismo está a 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Antofagasta, o sea, es bastante lejos. Pero la falta de ruido de la noche, la tranquilidad de la noche, nos permitió sentir el sismo muy fuerte, más fuerte de lo que realmente fue. Perfecto. A raíz de esto mismo, Gabriel, me surge la duda si el hecho que ocurrió obviamente esta madrugada puede tener alguna relación con los últimos terremotos que han ocurrido en la zona, y también te hago relación un poquito también a este llamado que siempre se ha hecho, o que se ha generado como un mito urbano, por decirlo así, con este sismo o gran terremoto que ocurriría en la zona norte, ¿podría también ser una alerta a esta supuesta realidad que alguna vez ocurriría? No, ahí yo quiero ser bien categórico en que no existe relación entre este sismo en particular y este otro sismo que se espera que ocurra en el norte de Chile, porque, uno, porque están en dos condiciones geológicas muy distintas y geográficas muy distintas. El sismo que se espera para el norte de Chile es un sismo que va a estar localizado costa afuera, cercano a lo que es más o menos el área entre Iquique y Mejillones, y este sismo está en la precordillera, muy distante del gran sismo que se espera para el norte de Chile, y de ninguna manera puede ser conseguido este como un precursor de ese evento, no hay ninguna evidencia científica, ninguna relación de causalidad en ese potencial sismo que estamos esperando. A partir de esto, surgió obviamente el llamado a la comunidad un poco por cuáles serían las medidas que uno tomaría en estos casos, de repente se olvidan ciertas culturas de prevención, siempre se había inculcado obviamente que son culturas que deberían mantenerse, pero la gente pasa estos eventos y se olvida, considerando que quizá hace mucho tiempo no se realiza un simulacro en la zona, ¿siente que se relajaron las campañas preventivas que se estaban impulsando obviamente en torno a esta temática? Yo creo que primero nosotros como país tenemos una cultura sísmica bien arraigada en la población, somos un país sísmico, los chilenos sabemos muy bien lo que significan los sismos, incluso podemos estimar magnitudes, cualquier persona más o menos estima magnitudes y anda bastante aceptada, cada uno es un sismómetro, un chileno es un sismómetro en potencia, en el sentido de que tiene una cultura sísmica y sabe más o menos cuando un sismo es de una magnitud importante o menor. Yo diría que en ese sentido eso nos favorece. Ahora respecto a lo que tú dices de estar preparado de estos simulacros que se hacen principalmente para la evacuación de tsunamis, los simulacros que se han hecho en Chile y en las ciudades costeras están orientados principalmente a salvar vidas frente a un potencial tsunami que pueda estar asociado a un terremoto, y en ese sentido es cierto, desde hace un tiempo a la fecha hemos notado en la región de Antofagasta un cierto relajo en términos de la preparación o estos simulacros de entrenamiento para la evacuación de tsunamis. Hay como olas de preparación y de repente decae la preparación, yo creo que es importante siempre estar preparados. Quizás no es el mejor momento para estar preparados, para hacer ejercicio de preparación para un terremoto y tsunami, dado que tenemos este efecto de la pandemia, esta catástrofe que nos está afectando. Y en ese sentido, claro, probablemente cuando pase este evento que nos afecta deberíamos tomar el desafío por lo menos una vez al año hacer un ejercicio de evacuación de tsunamis, de tal manera que la población sienta que el peligro está latente de un tsunami, sobre todo en el norte de Chile. A mí me ha tocado estar trabajando de forma relativamente estrecha con la región de Tarapacá y ellos han continuado haciendo, hasta el año pasado, hicieron algunos simulacros de evacuación de tsunamis. Entonces, aquí hay un llamado a atención para los encargados de estos ejercicios de no bajar la guardia. Las ciudades de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y tal, tal, son ciudades altamente expuestas al impacto de tsunamis. Y ahí deberíamos trabajar en los ejercicios de simulacros de evacuación. Claro. A raíz de esto mismo, Gabriel, y considerando también obviamente la emergencia sanitaria que estamos viviendo por COVID-19, consideras que también podría ser relevante pensar en un plan alternativo, obviamente, en caso, por ejemplo, de que se desate una catástrofe durante este periodo de pandemia, porque al final de cuentas nadie está exento de que puedan haber más dificultades de las que ya hay. Sí, en realidad, yo pertenezco a un centro de investigación en que trabajamos en el estudio de la gestión integrada del riesgo de desastre. Y muchas veces ya ha pasado la historia en que hay más de un fenómeno que interactúa y potencia el impacto sobre las personas. Lo peor que podría pasar ahora es que tuviésemos un terremoto de una magnitud importante con tsunami asociado y con el COVID-19, porque no tendríamos la capacidad de poder desplegar la ayuda humanitaria dadas las condiciones de casi colapso que están teniendo los centros hospitalarios para atención a las personas que están afectadas por esta pandemia. Dicho eso, a mí me parece que es muy complejo poder administrar en estas condiciones gestionar la ayuda humanitaria para un terremoto como el que se espera, o incluso un potencial aluvión que pueda ocurrir en algún lugar del país. Ojalá que eso no se dé, porque la situación sería muy, muy compleja. Más compleja de lo que es este impacto que estamos teniendo. Por último, Gabriel, quisiera saber si en el caso de que obviamente esta madrugada volvieran a repetirse lo vivido anoche, ¿cuáles serían quizás las recomendaciones que podría tener la ciudadanía en general frente a estos hechos? Estar alerta, esperar quizás informarse a través, obviamente, de los canales oficiales, me imagino que sería lo más adecuado. Sí, yo creo que hay como dos escalas de medida. Una es a nivel de la familia, de las personas, mantener, por supuesto, mantenerse alerta, que no cunde el pánico, y permanecer en los lugares donde se habita. Yo creo que en estos momentos, si no hay un colapso visible de la infraestructura del hogar donde uno vive, es mantenerse en el interior de la casa. Ese es como, a la escala, y contenerse mutuamente entre las personas. Hay personas que son más propensas a entrar en condiciones de pánico y se necesita, por supuesto, fortalecer la relación compasiva entre las personas. Yo sé que hay muchos, en estos momentos, hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que están solos por la situación de COVID-19. Y yo creo que para ellos es muy problemático vivir estas experiencias de sismo. Entonces, hay que estar atento a esa escala de contención emocional y mantener la tranquilidad. Y lo que dice esto es muy cierto, eso ya es una escala un poco más grande que fuera del ámbito familiar, es mantenerse informado a través de los medios oficiales, la radio, la televisión, que prontamente informan de estos eventos. Y, afortunadamente, no hemos tenido corte de luz, de energía, que complique más el sistema. Pero, seguramente, esas son como las medidas básicas que debemos, en los primeros momentos que ocurre un sismo, hay que pensar que un sismo es un evento corto, acotado en el tiempo, y que en ese momento hay que mantener la tranquilidad, que el pánico no nos rebalse, y así poder tomar decisiones de autocuidado en el lugar donde uno vive, alejarse de las ventanas, alejarse de los balcones, alejarse de la estantería. Hay un triángulo de seguridad que es ponerse al costado de una mesa, y si es que el sismo es muy intenso, y eso ayuda de alguna forma, mitiga el impacto que podemos tener de un evento como este. Perfecto, Gabriel. Te quería agradecer, obviamente, estas recomendaciones que entregaste a la ciudadanía, también contarnos, obviamente, a nosotros, y gracias, obviamente, por acompañarnos en nuestra instancia de Mantente al Día. Ok, muchas gracias, Antunila, que estés muy bien. Igualmente, Gabriel, que estés muy bien. Hasta luego. Adiós, chao. Chao.